Bueno, estamos acá, hace ya mucho tiempo venimos al CPE, llevamos varias semanas viniendo, porque estamos pidiendo seguridad en la escuela fundamentalmente, y tiene que ver con una inversión que tiene que hacer el CPE en infraestructura, así que nosotros estamos acá solicitando que nos habiliten más baños, porque tenemos una matrícula superpoblada, estamos solicitando que le pongan puesta tierra a una escuela que hace circuitos eléctricos constantemente, que nos acondicionen los talleres, porque el taller es el corazón vital de las técnicas, y la verdad que nuestros talleres están muy abandonados y superpoblados, como la mayoría de las escuelas, duplicamos la matrícula en este momento, es una escuela que está preparada para 450 estudiantes, y hoy son 920, entonces los espacios nos aprietan, tenemos 5 inodoros nada más, no tenemos salidas de emergencia, así que bueno, es una situación que la verdad venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo a voluntad, pero creemos que la voluntad tiene un límite, y es este, así que en este momento estamos con la escuela cerrada, porque han comenzado las obras, pero bueno, nos han dicho que son 4 semanas, nosotros ya llevamos casi un mes de este reclamo, o sea que ya los chicos tienen un mes sin clase, y ahora nos dicen que 4 semanas más, lo que estamos solicitando es que esos plazos se achiquen, porque necesitamos volver también a dar clase, y los chicos necesitan volver a la escuela. Usted como personal docente o administrativo, ¿cómo han estado trabajando? ¿Con presión? ¿Los tienen muy contabilizados? En realidad nosotros nos dimos la tarea de estar en la escuela todos los días, es decir, nosotros nunca perdimos el contacto con las familias, ni con la comunidad educativa en general, ni con los estudiantes, porque entendemos que es un reclamo que va de conjunto. Así como decía Valeria, nosotros tenemos un reclamo que empezó este año, pero en realidad ya arrancó el año pasado, nosotros venimos exigiendo al Consejo Provincial de Educación que invierta en infraestructura, que lleve adelante las construcciones de más cantidad de aulas, hay hacinamiento, como lo decía ella, duplicamos la matrícula de estudiantes, es decir, es una situación que ya es insostenible para esta escuela, y para toda la escuela de Neuquén, digamos, técnicas por lo menos, digamos, que están teniendo la misma problemática, es decir, en ese marco nosotros estamos haciendo el reclamo, entendemos que la precarización que tenemos nosotros laboral también la tienen los estudiantes en términos pedagógicos, porque no podés estudiar en un aula donde tenés 40 estudiantes, es decir, no podés estar en un taller que son cuatro latas, como son las gamelas que tenemos en la EPET número 7, y que están desde el comienzo de la EPET número 7, o sea, este reclamo es histórico ya, entonces, queremos decir basta en ese sentido también, queremos que la construcción de la escuela sea una construcción genuina, legítima, que sea una construcción que en definitiva garantice las condiciones para enseñar y para aprender. En estas cuatro semanas que dijeron que iban a estar cerradas el colegio, ¿hubo alguna especie de consenso? Simplemente le dijeron, no vengan más. En realidad nosotros, esto que decía Andrés, estábamos funcionando en la escuela, estábamos cumpliendo horario sin los estudiantes, pero bueno, a partir de ayer nos enteramos por un mensaje de que el directivo decidía cerrar la escuela y que tenía que ver con esto de las obras. Nosotros entendemos que una escuela con obras no puede estar funcionando.